Música Se cayó, se cayó uno Te digo papi, el hunting rifle es el mejor rifle de este juego De este juego, cabrón, es la mejor sniper ¡Cabrón! ¡¡¡Qué e, anxia!!! Uuuuh 271 cabrón ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ey! Con la táctica no te va a mentir ¡La bestia! ¡El animal! Mira, viene gente bajando a la montaña ¿De dónde? Viene uno en un carrito Viene en un... Ok Le metí de 90 Lo que tiene son 10 de vida ¡Hombre! 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 No, no Son las nuevas ¡Hombre! 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 Tiene que ser el que yo tumbé. Hi! Housekeeping! Everything clean? Yes! Jajaja Hay aquí! Cabrón parecen hormiguita! Hayanía! Pero yo soy malo! Sabemos de cabrón! Ok! Le tumbé a otro! Si! Tengo esta cabrón! Uy! Este huarcha! Que era eso! Esa es el Michael! Yo te voy a buscar cabrón! Ojo! Oh, dios! Oh, dios! yo vi eso, y eso es la vida ah, ahí tengo un bombardeo de lanzar ponle un trap, ponle un trap ponle un trap trap, ponle un trap trap voy a caer adentro, voy a caer adentro oh tío voy a caer adentro metete, metete están aquí adentro, están aquí adentro arriba, arriba, arriba voy a caer adentro Nacho Si Derecha Si negro cf ca Tu AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH CLEEP THAT SHIT ENA MUÑODA CLEEP THE FUCK OUT I don't know ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Omega, cabrón! ¡Toma!